Jurassic World Dominion se unió a los retrasos por la contingencia sanitaria de COVID-19 y su estreno se alargó hasta el 10 de junio de 2022, luego de estar originalmente programada para llegar a los cines el 11 de junio de 2021. Según trascendió, Universal Pictures decidió aplazarla para evitar un posible fiasco en la taquilla, por lo que los fanáticos deberán esperar para ver a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en acción en el mundo jurásico. ¡Gracias!